Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video que no tiene nada que ver con plantas. Se trata de una promoción que mandé a traer, que están anunciando, de un sartén de la marca Hadekut. Como se darán cuenta, el sartén se muestra que no utiliza aceite para guisar hasta unos huevitos. Para las personas que tenemos enfermedades, a mí me pareció muy interesante y por eso lo mandé a traer. La promoción dice que la garantía es de por vida. Yo me conformo con que me dure un año el servicio del sartén. Como se darán cuenta, él todavía viene empaquetado. Le voy a mostrar cómo viene y luego les voy a mostrar cómo hacer unos huevitos sin aceite. También vamos a hacer otro video el tiempo que dure el sartén, ¿verdad? Y bueno, vamos a proceder a destapar nuestra caja. Ya tengo aquí un cúter donde vamos a abrirlo. Y ya tengo aquí un cúter donde vamos a abrirlo. Y ya tengo aquí un cúter donde vamos a abrirlo. ¡Suscríbete! Miren, aquí está nuestro sartén Y así es como viene nuestro sarténcito Que vamos a estrenar ahorita haciendo unos huevos ¿Verdad? Vamos a ver cómo salen esos huevos estrellados En este sartén Lo vamos a proceder a limpiar porque viene bien polvoso Entonces, ahorita le mostramos cómo hacer nuestros huevos en el sartén Bueno, vamos a proceder a utilizar nuestro sartén Ya lo tengo aquí Me cambié de lugar porque está corriendo allá mucho aire Y me está apagando el quemador Para esto vamos a seguir las recomendaciones que trae el sartén Dice, recomendación para un mejor uso Dice, uno, precalentar jadecut un minuto Dos, no cocinar a juego alto Tres, limpiar con una servilleta desechable O un trapo húmedo cuando jadecut sigue tibio Cuatro, limpiar jadecut por dentro y por fuera cada vez que se cocine Vamos a seguir las indicaciones que trae aquí Para que ustedes vean Y no sea pretexto de que porque no se siguieron las indicaciones Entonces, el sartén no duró Queremos que nos dure, ¿verdad? Trae garantía por toda la vida Pero, como les decía Con que me dure un año Me doy por bien servida Bueno, vamos a prender la estufa A ver, vamos a ponerlo aquí Dice, vamos a bajar la flama Está en flama bajita Y vamos a poner un minuto Vamos a ver Aquí está comenzando a contar el tiempo Para esperar un minuto en lo que se calienta Ya tengo aquí mis dos huevos estrellados que me voy a hacer Me compré esta pala especial para el sartén Y no haya pretexto De que porque no utilicé la palita especial El sartén ya no duró lo que tenía que durar Entonces, vamos a checar qué tanto nos dura Y también, si no nos dura Vamos a hacer otro video, ¿verdad? Cuánto tiempo está durando Ya vamos en 40 segundos Ya nos queda poco tiempo Para El minuto que nos piden Del Sartén Nos faltan Ya Ya tenemos un minuto Entonces Vamos a proceder a ponerle Nuestro huevito Vamos a esperar Que se empiece a cocer Ahí va cociéndose Va Va muy lento Pero ahí va Lleva Apenas va a completar un minuto En lo que puse el huevo Vamos a ver Vamos a ver en cuánto tiempo Se coce nuestro huevo Apenas va un minuto Que lo pusimos Ya ¿Cómo se va? Lo apagó Va un minuto Se va cociendo muy bien Ya va Ya va Ya va Ya se va cociendo Ya va Para los 3 minutos Y va Va muy bien Se va cociendo muy bien Ahorita vamos a A voltearlo Vamos a ver si podemos Ponerlo más allá Como que todavía le falta Vamos a esperar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Aunque se ve que ya está cocido Pero Le falta todavía Lleva 3 minutos Nuestro huevo Lo que quiero es moverlo Para poner el otro Moverlo para una orilla Ahora vamos a proceder A poner el otro huevito Por cierto No les mostré Pero antes de Prenderle la estufa Ya había limpiado el sartén Con la servilleta Por eso es que no les mostré Se me pega Se me pega mucho Ahí le falta A ver voy a esperar otro Minuto más Ya va Lleva 3 minutos El huevo Ahí Vamos a esperar Para poderlo voltear A ver Creo que ya Ya se presta Para poderlo voltear Nuestro huevo Como verán Si se coció muy bien Ahora vamos A esperar Este Lleva 4 minutos No es rápido Como si fuera un aceite Que usted lo eche Y rápido Se coce El huevo Hay una gran diferencia Pues cuando Utilizamos con la grasa Con los aceites O Con el Sartén Que no lleva grasa Dura un poquito más No es Así de rápido Como Cocemos Aquí lo importante Es que se cozan Nuestros huevitos bien Y podamos comer Como yo les recomendaba Sano Sin el aceite Van 5 minutos Ya Que se están Cociendo Nuestros huevos Ah miren A ver Vamos a Voltear A este Ya Miren Se coció muy bien Este se nos Desparramó un poco La yema Pero también Va muy bien Cociéndose Este le faltaba Para que lo volteara Si Se coce Muy bien Ya Bueno Bueno Vamos a proceder A apagarle Los huevos Se cocen En 6 minutos Utilizando De esta forma Ya le voy a apagar Ya están Cocidos Nuestros huevitos Se miran Muy bien Y así es Como nos quedan Nuestros huevos Verdad Ya ahorita Que esté un poco Más tibio El sartén Vamos a proceder A limpiarlo Con Un trapo Húmedo Para limpiar Bien El sartén Ahorita está Todavía muy caliente Vamos Ya que está Un poquito Tibio Para pasarle El trapo Húmedo Y Pues era Lo que les quería Mostrar Si se hacen Muy bien Los huevos Estrellados Sin aceite Con Este sartén Luego Les voy a mostrar Cuanto tiempo Dura Voy a seguir Guisando No tan solo huevo Hacer otro tipo De guiso Sin utilizar esto Y Es todo lo que les quería Mostrar Pues Como nos quedó Nuestros huevos En este Sartén Bueno Espero Que les guste el video Y hasta la próxima Con otro video más Pero ahora de plantas Bye